¿Qué es la teoría de Stanislavski? Yo siento que hay muchas teorías con respecto a cómo se debe enfrentar un personaje, Stanislavski y todo eso, ¿cierto? El acto estudio, qué sé yo... Montones de maestros que han dicho que se hace así. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de ellos. Yo creo que no se hace tanto con ese método, que le llaman, sino que, en el caso mío, hay otros que tienen que hacerlo. En el caso mío, yo me dejo llevar. Me dejo llevar y a través de eso, el personaje me ha ido mostrando. Yo pensaba, bueno, yo tengo todos los personajes aquí, lo cual es cierto. Pero también el personaje existe más allá. Existe ahí, donde está lo que sea. El libreto, el libro, qué sé yo, lo que sea. El estudio. Existe él, por sí mismo. Y ese es el que trato yo de traer para acá. Y así, eso es lo que he descubierto yo. No sé si otros habrán descubierto lo mismo. Pero eso es lo que, en mi caso, lo he descubierto yo. Y así, eso es lo que he descubierto. Gracias por ver el video